Yo no me puedo ir. No porque es viernes y porque además se cumplió el anuncio, Ciro. Hoy hubo despidos masivos en Twitter. El New York Times reportó que casi la mitad de la plantilla de Twitter fue despedida, es decir, 3,700 personas se quedaron hoy sin trabajo. Sí, esto a nivel mundial. Las personas que fueron despedidas recibieron el anuncio a través de un correo electrónico. En México, por ejemplo, el diario El País reportó que al menos aquí 50 personas fueron despedidas. Sobre estos despidos, el dueño de Twitter, el señor Elon Musk, tuiteó, lamentablemente no hay opción cuando la empresa está perdiendo más de 4 millones de dólares al día. A todos los que salieron se les ofrecieron tres meses de indemnización, que es un 50% más de lo que exige la ley. Por cierto, que esta mañana el presidente López Obrador dijo que antes de cobrar por las cuentas verificadas en Twitter, el señor Elon Musk debería de demostrar que ya no hay bots en la red. ¿Y se preocupó mucho el señor Musk? No, no creo. ¿Se preocupó mucho de lo que dijo el presidente López Obrador? No compartió absolutamente nada en torno a eso. Había algunos que estaban celebrando, seguidores del presidente López Obrador, diciendo que qué bueno que habían corrido a los empleados de Twitter México porque eran panistas y anticuarta transformación. ¿Qué cosa? Bueno, gracias ya. Ya. Gracias. Buenas noches. Gracias.